Y hoy chavales no se les olvide suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video Chavales si ustedes pueden ver ahí esas dos fotos de Anuel AA Una cuando estaba con Karol G y la otra cuando está con Yalin la más viral, o sea ahora Si ustedes pueden ver ahí cuando estaba con Karol G Anuel AA estaba como más gordo y siempre cuando se tomaba una foto siempre se la tomaba sonriendo Y ahora cuando se toma una foto se la toma a serio, no sé si ya no le gusta reírse o no sé Y además señores está más flaco, no sé si a Yalin la más viral no le da de comer O está dieta o quiere cambiar su figura, no sé en verdad Pero desde que la relación de Karol G y el terminó como que Anuel AA Se dio un bajo muy 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 grande mi gente No sé ustedes que opinan sobre eso, ¿se ve mejor antes o se ve mejor como está ahora? No sé si no